El Vole y Playa no podía faltar dentro de la amplia oferta deportiva del municipio. Este viernes, Playa Mar ha acogido las finales de las diferentes categorías del circuito de Vole y Playa, que organiza el Club Vole y Málaga Torremolinos y el Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos. El alcalde José Ortiz, junto al concejal de Deportes César Carrasco, ha asistido teniendo ocasión de comprobar en persona el gran nivel de los participantes. Durante cuatro jornadas, la zona ha acogido las competiciones en categorías infantil, cadete, senior y mixta, congregando en cada una de ellas a unos 90 participantes. Todo un enclave privilegiado, como es el litoral torremolinense, idóneo para acoger este tipo de actividades deportivas. Sin duda, la mejor forma de combinar deporte, diversión y playa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!